¡Suscríbete al canal! Las personas que han estado llegando, han estado suscribiéndose al canal y las personas que me han brindado su apoyo desde el principio, muchísimas gracias. Las personas que pasan y miran los videos, muchísimas gracias por su apoyo. Hoy quiero compartirle un rico dulce, fácil, económico y podemos aprovechar esa cáscara de las naranjas. Estas son naranjas agrias, las utilizo para lavar las carnes y para cocinar. También podemos usarla para hacer algunos jugos, morir soñando o jugo con agua, azúcar o sin azúcar, endulzante de su gusto. Podemos exprimir estas naranjas y podemos usarla en diferentes comidas o jugos postres. Yo así voy a estar pelándolas todas, ya tengo unas cuatro ya peladas. Y así voy a seguir quitando la cáscara. Luego que quito esta cáscara, que la pelo por completo. Luego que la pelo, la voy a exprimir para usar el jugo. Esta cáscara que está acá, podemos hervirla para aromatizar cuando cocinamos algún pescado, alguna comida con mucho olor. Y esta naranja podemos quitar la semilla, podemos exprimirla y luego usarla, como le había dicho, para cocinar, para hacer un jugo. Añadir hielo y así no podemos refrescar con un rico jugo de naranja agria. Estas son agria, así que no podemos comerla. Tenemos que añadir algún endulzante o añadir poquita cantidad si es que vamos a tomar el jugo sin azúcar. Así yo exprimo todas las naranjas. Luego le quito la parte de adentro y las semillas. Esta parte de adentro podemos usarla para lavar la carne. Y así aprovechamos al máximo este fruto o estas naranjas. Así yo quito todo esto. Luego este aparte de la naranja la llevo en agua. Vamos a quitarle toda la cebrita que vemos por dentro y la parte donde crece, donde se agarra la naranja en la planta. Yo voy a seguir exprimiendo todas las naranjas. Y ya más adelante les voy a mostrar como pongo estas naranjas o esos agollejos de las naranjas. La parte ya que casi siempre tiramos a la basura. La llevo en agua, así como están ya, limpia. Y le he quitado la mayor parte de las venitas que trae adentro o las hebritas que trae. Y acá tengo agua, solo agua, agua de la llave. Voy a poner todas las naranjas luego de quitar estas partecitas que trae, que tiene las naranjas. La voy a poner en el agua. Luego que la dejo ahí en el agua, le voy a estar cambiando el agua unas tres o cuatro veces en el día. Mientras más veces cambiamos esta agua, más rápido va a soltar ese amargo que tiene de esa parte blanca. Así yo voy a ponerla toda. Si pueden empujarlo con algo así, con algún vaso, algo que lo apaje abajo, para que así se cubran bien con el agua. Luego que ya están así, vamos a lavarla muy bien. Pasado el tiempo, para hacer el dulce. Con estas vamos a hacer un dulce. Acá yo tengo dos astillas de canela, una pizca de sal y tres cuartos tazas de azúcar. Vamos a moverla, disolver bien el azúcar. Y luego voy a añadir la naranja, la cáscara que ya teníamos reservada en agua. Ya están limpias, ya probé que no están amargas. Así que voy a dejar acá que se cocinen con el azúcar. La cantidad de azúcar van a añadir dependiendo la cantidad de cáscara de naranja que tienen. Y así es como se mira este rico dulce. Bien fácil para prepararlo. Económico. Podemos comerlo a temperatura ambiente o frío de la nevera. Vamos a añadir un poquito de pasa, es opcional. Si quieren añadir un poquito de pasas. Así es como se mira ya este rico dulce de naranja agria. Aprovechando esa cáscara que siempre tiramos. Y ahora yo voy a servir este rico, fácil, económico dulce con unos pedacitos de queso y pedacitos de galleta. Y así es como quedó este rico dulce. Espero y les guste que puedan hacerlo. Compartirlo con su familia y amistades. Muchísimas gracias por estar aquí en este su canal. Y muchísimas gracias por su apoyo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Bye, gracias. Bye, gracias. Bye, gracias.